Hay datos muy antiguos desde la prehistoria, civilizaciones que guardan en sus memorias Desde el gran Egipto hasta Mesopotamia, los cuernos de chivo de madera ya se usaban Pero no se sabe bien como sonaban, así que vamos a empezar desde la escritura cuadrada No quiero cansarlos con la historia global, así que vamos a empezar desde el periodo medieval Todo comenzó con un organizador, San Gregorio Magno, referencia de cajón El canto gregoriano era una sola voz, y ahí se desató toda una revolución Cuando Guido de Arezzo se acerca al barrio, y empieza un sistema de una línea pa' ubicarnos Do, re, mi, fa, sol, toma, do del himno A San Juan Bautista, capo de Jesucrista Antes del desmadre sonaba en la pista El canta una voz hasta que vino una reglista Como tu tía la que canta en la iglesia, no daba una nota y surgió una idea Contraponiendo una voz alterna y así surgió una música moderna El nombre de esa clica es Ars Antigua, y es del siglo XII como tu chica Leonini pero tienen Notre Dame Polifonía primitiva, nothing's gonna be the same El organum discantus y el falso bordón Aquí les damos una prueba con una canción Histeria es el mejor programa 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 Tirando esquina llegó el Westside Grandes teorías venidas de Occidente Philippe de Vitry en el siglo XIV Publica el tratado Ars Nova para su gente Y así se conoció esta época y estilo El Ars Nova desde Francia afilando su cuchillo Guillem de Machaut es un gran referente Y se concibe el ritmo de una forma diferente Porque hay que decir que antes el ritmo se marcaba Por los acentos de las palabras Y aquí es cuando se empieza a pensar en los tiempos Para coordinar a tanta gente y sus alianzas Se acerca Dufay por la calle de la muerte Cargando el primer requiem de la historia Puedes verle Enfrentando a Okehem y a Hoskin Dupré Pero llega Palestrina a chingarse a los tres La iglesia puso en alto a tanto desvergue El concilio de Trento está presente Siglo XVI la iglesia dice que no entiende Tantas voces locas esto está muy demente Hay que darle importancia al texto Las voces hacen bloques para aclarar el contexto No queremos voces locas y que todo se desborde Y cantando todos juntos descubrieron el acorde Así es como nace una nueva disciplina El contrapunto de las voces descubrió la armonía Todos juntos aportaron una vía Pero es Palestrina quien se vuelve dinastía Esto último que hablamos es el renacimiento Tomás Luis de Victoria trajo el último armamento Ya me cansé de rapear vamos por un six pack Pero no olviden que todo termina Cuando nace Johan Sebastian Bach Va, 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 Va Va, 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 Va Va, 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 Va Y cantando todo descubriado Me despegué Que hermoso eres Entra, entra, entra Ya Tú hasta me sapa también Y ya no sé qué dice, porque se me fue la letra Es que es de IT gue, es así Ah, mi gata.